Hola amigos de Trailrun Review, soy David desde la Feria Outdoors 2014 en Alemania para presentaros todas las novedades de la temporada, nueva temporada, primavera-verano 2015. En esta ocasión tengo conmigo unas OK One One o OK One One como dice alguna gente, el modelo concretamente el Mafate Speed. Aquí lo tenéis, ya sabéis que existe el modelo Mafate, pero este es un nuevo modelo, Mafate Speed, como ya su nombre indica, un modelo mucho más rápido que el modelo anterior. Novedades de estas Mafate Speed, OK OK One One, como veis siempre OK, siendo fiel a sus super perfiles, es una zapatilla oversize, como veis con un drop de 5 milímetros, aunque parezca que no es posible, lógicamente si el perfil es muy grande detrás y muy alto delante, el drop puede ser perfectamente, en este caso también lo es, de 5 milímetros. Novedades de esta zapatilla, empezamos por la suela, fijaos, diferentes colores y es que son dos componentes diferenciados. El verde es una goma normal, fijaos aquí, como da cierta estabilidad al estar en los dos lados y la zona de desgaste en la parte trasera para que no se gaste tanto. Este compuesto azul, que es un EVA mezclado con goma, por lo tanto mucha adherencia, mucho cushion, mucha amortiguación, a la vez que se les gasta poco al ser también goma mezclado con EVA y también agarra. De hecho el tacto es como un poco extraño, a mí me recuerda más al EVA normal que a una goma, pero lógicamente habrá que ver qué tal funciona. Y el tercer material que sería este verde, que estáis viendo en el lateral, que sería el EVA normal. Como sabéis, la marca OCA One One, que se caracteriza sobre todo por dar una gran amortiguación en todos sus modelos y este lógicamente no podía ser menos. Parte superior, mesh, formado por una especie de dos partes. Fijaos esta malla que está en la parte exterior para protegernos, da durabilidad a la vez que impide la entrada de cualquier elemento externo. Fijaos que recubre toda la zapatilla. Nervios que dan soporte. Un talón con esta parte de TPU. Fijaos esta pieza de plástico que da mucha estabilidad a toda la parte trasera. Y el sistema de atado rápido sobre cordones más o menos gruesos con estas cintas para acabar de pasar. Os la voy a abrir para que la podáis ver. Fijaos también lengüeta ultra minimalista atada a los laterales. Es una zapatilla todo y que parece muy voluminosa. Os puedo asegurar que es bastante ligera. Todo este material la verdad es que pesa muy poco. Y yo creo que va a ser un buen modelo para esta primavera 2015. Solucionados algunos problemas de los primeros modelos de OCA en cuanto a estabilidad y controles de pronunciación. Fijaos por ejemplo que la parte interior viene con este refuerzo para hacer un poco de control de estabilidad. Y yo por ejemplo me cuesta bastante doblarlas. Sobre todo porque hay mucho material en la parte de la suela. Por lo tanto amigos OCA Mafate Speed. OCA One One Mafate Speed. Novedad para primavera-verano 2015. Habrá que ver que tal funciona en nuestra página web. Podéis leer la review para el 2015. trailrunningreview.com Y os animo de mientras a seguirnos en nuestras redes sociales y canal YouTube. Para ver todas las novedades del mundo del trail running. Hasta la próxima.